Llevamos donde hay necesidad, yo tengo necesidad de ser sanado, tengo necesidad de ser sanado física, espiritualmente, mentalmente, ven, ven Señor, sanos. Mírame con ojos de amor, guárdame al río de tus alas. Llego contigo bien. Mírame con ojos de amor, guárdame al río de tus alas. Guárdame al río de tus alas. No te canses, sube tus manos al cielo y damos esa sanación, esa sanación al Señor. Sáname, Señor, sáname con tu mano en mi cabeza. Sáname, Sáname, Señor, sáname. Sáname, Señor, sáname con tu mano en mi cabeza. Sáname, Sáname. Sáname, Señor, sáname con tu mano en mi cabeza. Sáname con tu mano en mi cabeza. Sáname, Sáname, sáname con tu mano en mi cabeza. Sáname, Señor. Tu mar, mi la deza y sal. ¿Dónde está creado, Señor? Salame. Salame, Señor. Salame. Tu mar, mi la deza y sal. Salame. Salame, Señor. Salame. Salame, tu mar, mi la deza y sal. Salame, salame, Señor. Salame. Tu mar, mi la deza y sal. Salame, salame, Señor. Salame, tu mar, mi la deza y sal. Salame, salame, Señor. Salame, tu mar, mi la deza y sal. Salame, salame, Señor. Salame, tu mar, mi la deza y sal. Salame, tu mar, mi la deza y sal. Salame, salame, Señor. ¡Sanle mi hogar! ¡Sanle mi Señor! ¡Sanle mi familia! ¡Que no lo necesitan! ¡Sanle mi Señor! ¡Fanía! ¡Sanle mi hogar! ¡Que se está desnudiendo! ¡Sanle mi Señor! ¡Sanle mi familia! ¡Sanle mi Señor! ¡Sanle mi familia! ¡Sanle mi hogar! ¡Sanle mi Señor! ¡Fanía! ¡Sanle mi Señor! ¡Sanle mi hogar! ¡Sanle mi sangre! ¡Sanle! ¡Sanle mi Señor! Salaré con tu alma en mi cabeza y sal, salmé. En este Señor estás hablando, en este momento, estás hablando de tu familia, estás hablando de esta fría, solamente para que un sol, lo creamos, hombre, lo creemos en Dios, creemos en tu sanidad, que un sol, lo creemos en tu sanidad, que un sol, lo creemos en Dios, salmé, 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 salmé. Salmé, 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 salmé. Salve, Señor, salve, salve fuerte, pon tu mano, pon tu mano en mi cabeza y salve, 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 Señor, salve, pon tu mano en mi cabeza y salve. Salve, Señor, salve, pon tu mano en mi cabeza y salve, salve, salve. Salame Señor, salame, pon tu mano en mi cabeza y salame, pon tu mano en mi cabeza y salame, salame, pon tu mano en mi cabeza y salame. Salame, pon tu mano en mi cabeza y salame, pon tu mano en mi cabeza y salame, salame, pon tu mano en mi cabeza y salame, 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 sal seamos uno en Cristo vamos a enseñar al Señor que reciba toda la gloria